Hola mi gente de youtube hoy estaremos aportando un nuevo video para el canal se trata de un aporte de corpulec, un mini pack bueno, aqui como veran este es la ulti divan y este es su skin vamos a verla por dentro esta bonito por dentro pero el casco es lo que tapa la vision afirmo que estamos no es mio créditos a sus respectivos creadores bueno eso es todo si les gusto denle like y suscríbase